Que le van de la manito a la gente de Raquia, que le van de la manito a la gente de Raquia Antonio Raimondi Para bailar, para gozar, para tomar, para chelear Pueblo hospitalario Pueblo querido Pueblo que cada día crece Gracias al apoyo De su gente Este es el ritmo para todos los hijos raquinos Residentes En los países de España, Estados Unidos, Norteamérica Y también Para todos La gente linda de Raquia, residentes en Lima, la capital y a nivel nacional Al escuchar esta linda melodía nos hace recordar nuestra niñez, nuestra infancia Y ahora vamos a bailar, vamos a gozar Muchos hijos, mucha cadencia Pueblo de Raquia, pueblo de Raquia Tierra bendita donde he nacido Tierra bendita donde he nacido, donde nacieron mis ilusiones, donde mi vida se acabaría Mi palomita más Mi palomita muy remontila, que me cantaba todas las noches Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo, yo no lloro ni tengo pena, pues la vida estoy pasando Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo, yo no lloro ni tengo pena, pues la vida estoy pasando Pensarás que estoy llorando, pensarás que estoy sufriendo Te equivocas, linda Raquianita Buena vida estoy gozando Te lo dice producción y la voz de los Andes, autoridad de Faflor Porque es hombre, sonero Mendoza Muevase, 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 muevase A moverme con linda, a moverme la cintura Espectáculo manto para cardíacos Así, 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 así Y para que bailen la linda gente de la San José de Apac Para mi gente de amor Chasquitáforo Barranca Patilinca Guamay Saludamos al Centro Unión Antonio Raimundo de Arraquia Recuerda Recuerda sin fin para la capital Recuerda sin fin para la capital Así, 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 muy bien y así Tomás Cristóbal y familia Baila con tu banda Baila con tu banda Baila con tu banda Santo Ángel de Radia Cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Baila con tu banda 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 Radio